Mis hermanos, acaba de ocurrir una noticia inesperada. Es que después de la derrota del Estado de México, mucho se ha rumorado de que Alfredo del Mazo va a obtener una embajada. Y es precisamente Alfredo del Mazo quien acude a un evento de López Dóriga, digo, un espacio en vivo en López Dóriga, y dice, empiezan a platicar de esta situación. Esta frase que empezó a decirse en redes sociales, de que Alfredo del Mazo entregó la plaza, como si se trataran de grupos criminales. El ladrón pensando que todos son de su condición, señalan eso. Y entonces López Dóriga le hace este planteamiento al primo de Enrique Peña Nieto. ¿Es verdad que tú entregaste la plaza en Estado de México? O sea, vean el nivel de periodismo de Joaquín López Dóriga, como si el tema de la elección dependiera del gobernador en turno. Solitos se queman. Pero ya los conocemos, mis hermanos. Mexicanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iber Alejandro. Gracias por acompañarme, por compartir este video, por darle manita arriba y suscribirse a este canal de información. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Bueno, todo empezó con una serie de situaciones que se empezaron a dar después de las elecciones del Estado de México. Aquí tenemos a Alejandro Moreno, empezó con este drama. ¿Verdad? Vamos a escuchar lo que dice. El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia filista. Y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se coletara la ley. Pero hay que tener mi cuidado, hay que tener carácter. Y hay que decirlo como es. Hay que ser echados para adelante. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera trajado un poco más. Porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados. Los filistas del Estado de México vimos en su tiempo y en su momento la vida por el pueblo de mazo. Caminamos las calles en el 2017. Ahí estuvimos todos. Era lo que necesitaba la militancia. Es reciprocidad, ánimo, cariño, apoyo, respaldo, sin violar la ley. Miguel Riquelme lo hizo en Coahuila, con firmeza, con compromiso, con determinación, respetando la ley, pero creciendo sus derechos políticos. Lo único que le queremos decir es que lo va a llevar en su mente y en su corazón. Y todas las y los filistas, cuando pierden sus empleos, porque estos gobiernos pierden los empleos de quienes están, los quitan, los mueven, todo eso lo va a llevar. Bueno, o sea, aquí se lo adjudicaba la derrota a Lito Moreno. ¿Por qué? Porque Alfredo del Mazo no soltó el billete, ni va a soltar billetes ni para el 24, ni soltó billetes con Alejandra del Moral. Entonces, él estaba muy enojado. Ensimismado, por supuesto, también por los resultados, él dice y le echa la culpa. Bueno, pues para que tenga la culpa yo, mejor se la ha hecho a Alfredo del Mazo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en noticias de última hora? Alfredo del Mazo acude con el chayotero de chayoteros, López Doria, que bueno, habrá un Loroña por ahí que diga que es un excelente periodista. Pero Alfredo del Mazo le negó a Lodo negar haber negociado una embajada con AMLO y se lanzó con contralito tras acusarlo de traición. Se calentaron los ánimos y se dieron, como se dice, coloquialmente allá en el norte. Se dieron hasta con la chancla. Veamos lo que ocurrió. Y se mantuvo. Pero resulta que el presidente del PRI injuria y dice que tú eres el culpable, que no hiciste lo que tenías que hacer y que por eso se perdió el Estado de México. Pues me parece muy ingrato que quiera llegar a eso y que quiera sembrar eso entre los PRIistas del Estado de México en lugar de reconocer el trabajo que hicieron los PRIistas. Por último, te tengo que insistir. ¿No hubo negociación con el presidente? Absolutamente, Joaquín. Para nada. ¿Cómo se lo dices a la gente? ¿Cómo se lo dices a la gente para que te lo crea? Pues con la certeza que te lo estoy diciendo aquí, en ningún momento, en absolutamente ningún momento hubo algo en la mesa que planteáramos porque además ni nos prestaríamos a eso y además lo que teníamos que hacer era ser respetuosos del proceso. Bien, Alfredo, pues la percepción es que sí hubo un acuerdo. Tú lo sabes, ¿no? Eso es lo que quieren sembrar. Y por eso estoy aquí, Joaquín, para reiterarte que no es así. Actuamos con principios y reconociendo el trabajo que hicieron en especial nuestra candidata, Alejandra Moral. Te repito, ya de salida. No hubo en ningún momento ninguna negociación con el presidente. Bueno, este es el montaje que han querido decir, pero la ciudadanía fue la que votó. Y todo esto empezó desde Carlos Loret de Mola. Decía, la alianza no va, no parece, al menos hasta ahora, del mazo negoció con AMLO, le entregó su estado a Morena a cambio de una embajada y una impunidad. Todo esto viene desde Carlos Loret de Mola. Por eso es importante ver todo el panorama completo, porque estos personajes, como dice el presidente López Obrador, mienten como respiran. Otros de los que empezaron a señalar esto fue precisamente Kenia López Rabadán. Esta señora empezó a argumentar que ganaron y que están preparados precisamente para hacerle frente a Morena en el 24. La senadora Kenia López mostró que solo hubo una diferencia, 54 mil votos, entre va por México y Morena en las elecciones, que la mitad del electorado no está de acuerdo con AMLO y que no votará a favor de la embajada del mazo. ¿Qué dijo esta señora? Vamos a escucharlo. El abuso es evidente que con el agandalle, el abuso del poder, el dinero de Palacio Nacional, la amenaza de perder los programas que le hacían a los adultos mayores, con todo eso, estos son los resultados. No hay otros. Tres y medio millones de votos para la alianza opositora y un poco más de tres y medio millones de votos para el partido oficial y sus aliados. Es muy fácil. Yo sé que no saben sumar, señoras y señores de Morena, está claro, por eso tienen al país como lo tienen, pero hagan un esfuerzo matemático y sumen. La definición de los mexicanos es clara. La mitad de los electores no está de acuerdo con las mentiras de López Obrador. Por supuesto hay que decirle a la señora Delfina, ojalá, señora, tenga usted una buena administración. Bueno, siguen con su narrativa falsa de que ellos, de que según ellos, el presidente López Obrador negoció con Alfredo del Mazo. ¿Pero qué dijo el presidente de la República? Bueno, vamos a ver lo que los medios de comunicación arcaicos señalan precisamente en sus portales. ¿Amor con amor se paga el presidente defendió en la mañanera a Alfredo del Mazo después de que Alito Moreno lo acusó de meterse en la elección? ¿Alguna sugerencia de embajada para este gobernador? Eso es lo que preguntaron. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente López Obrador. Escuchemos. Reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados. Lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo, o por lo que lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal. Es realmente, pues, kafkiano. Y decirle, tú tienes la culpa de que perdimos porque no usaste ese presupuesto público para comprar votos, para traficar con la pobreza de la gente. No usaste ese gobierno para rellenar urnas, para falsificar actas, para hacer un fraude. Es lamentable esa actitud. Bueno, lo dejó bien claro el presidente de la República. Esa es la molestia de estos señores, que no se utilizó el recurso, que todo esto ocurrió por culpa de Del Mazo. Imagínense. Pero bueno, vean, seguimos leyendo a los chayoteros. Dice que si Alfredo Del Mazo se va a ir a una embajada, me pregunta. Sí, a la belga podría ser. Ahí también anduvo de embajador su papá. Bueno, Juan Becerra Acosta. Todos están diciendo, alimentando esta narrativa de que el presidente negoció. A ver, tan simple y sencillo como esto. El pueblo se cansó de los malos gobiernos del PRI. Por eso van a perder. Porque no hay una introspectiva. No dicen, a ver, ¿qué hacemos mal? No dicen, estamos fallando en esto. Podríamos hacer el otro. No. Lo que hace la derecha conservadora es echar culpas. Y echar culpas. Y echar culpas una y otra vez. Por eso, pues bueno, se van a ir ellos, sí. Se van a quedar con las ganas de que se les dé una embajada. ¿Por qué? Porque Alfredo del Mazo no negoció. La gente simplemente se cansó de todo esto. Y pues bueno, si el video te gustó, compártelo. Dale manita arriba y suscríbete a este canal.